¿Cuánto me ha generado ya el Mirash? ¿Cuánto me ha generado el Mirash? El Mirash me ha generado prácticamente lo que me costó el juego. O sea, prácticamente he recuperado el dinero a lo largo de todo el tiempo desde que salió. Y podría haber ganado mucho más dinero, solo que lo jugué en PC y no me gusta jugar en PC. Porque en verdad me lo pasé muy rápido. Y podría haber hecho lo típico de... ¿Cómo conseguir tal objeto? ¿Cómo hacer tal cosa? ¿Qué es lo que hice con el D de Aislandos? Me lo pasé al 100% prácticamente. Y justamente todos los vídeos que más dinero generaron fueron... ¿Cómo conseguir no sé qué cosa? ¿Cómo hacer X? ¿Cómo hacer Y? Los otros 300% imagino que en lo del plus puede ser. ¿Qué es lo que me ha generado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás en línea para los tickets de temporada? ¿Qué pasa? Tengo una crew que se preocupa y estoy en el barrio con tres clientes que no tienen nada de lo que se ha manejado ahora. Sendame la adresa. ¿Qué es el trabajo? Debe ser un simple desplazamiento. Un cliente que hace unos grandes disparos y ahora tenemos que descargar el cuerpo. Espero que la crew te damos una llamada. Espero que no se vayan. No se vayan. ¿Qué pasa? Es una casa maldita, boss. No sé qué hacer. Calma y cambie por eso. Los policías están en todos lados. Y Jerry está en el barrio, tirado. Estamos en la cabeza. Estén caldita. Voy a estar ahí en un minuto. Dios mío. No me hainetes. Sí. No me hainetes. No me hainetes. Tengo una chaina e... En un minuto. No me hainetes. No hay nada más. 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 Uy, estás aquí. Estoy en una ruta, así que envíame. Nicky Sharp ha matado a un tipo y nos invirtió a des Sacrar el cuerpo. Tengo que tomar este carro y lo pararlo en frente de la tren. ¿Quién está en el tronco? Es el problema. Es Bobby Firth. ¿Quién? Su familia tiene el PNR. Ellos tienen mucho pull. Cada cop en Santo Alessio está buscando a él. Ok, trae me los keys. Pero ¿qué de los policías? Yo preocupo con los policías. Ya terminas de limpiarlo. No, 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 no. Nunca he oído de este chico de Bobby Firth. Buen pequeño chico de hijo. No, 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 no. Espero que ese tronco esté a correr tarde. Ok. ¿Qué es? Si, bueno, no, bueno, no, 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 no. All aboard. El tíket office debería estar abierto cuando estamos terminando con esta mierda. No es como pensaba que mi día iba a pasar. Ahora, para obtener los tickets de Season. ¡Suscríbete y activa la campanita! Si lo que quieres es mantenerte mucho tiempo ocupado, lo que podríamos hacer es volver, o sea, quitar la ayuda que puse yo de por medio. ¿Sabes? En vez de hacer yo los clips, dejarte indagar a ti el directo y que tú los vayas haciendo viendo el directo, ¿sabes? Y crearte carpetas y hacerlo así. Así sí que te va a ocupar un cojón de tiempo, ¿sabes? A ver, he de despertarme a las 5. Desde las 8 a las 12, estudio. Desde las 12 hasta las 2, gym. Si tengo trabajo es hasta las 5 más o menos. Y el resto, juegos. Vale. ¿Quieres volver a la antigua entonces? ¿O quieres que los haga yo? Y tú editas. Hacerlo a la antigua equivale a que vas a tener mínimo de 3 a 6 horas al día ocupadas con este trabajo. Porque es más o menos lo que estoy en directo. Y sería volver otra vez a la organización... ¿Te acuerdas de ese discos? Vale. Entonces, ¿hago yo los clips? ¡Vale! Vale. 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 Vale, 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 vale. Lo tendré en cuenta. Lo que sí, la putada. Esto va a parecer muy bien de vuelta a la casa. Este debe ser el lugar para los anonimosos de speeddater. La mezcla con los singles debería ser un buen cambio de ritmo. Oh, hombre. Esto suena. Tengo que salir de aquí. Hey, boss, ¿qué puedo hacer para ti? Yo, Winston, necesito ir a la partida. ¿Tienes algo que puedo ayudar con? You bet. Algo que vino en Old Town. Send me the address and have the crew give me a call. Gracias. Adiós. I can't wait. Siempre he entered in a car totally different, I mean, no sé a quién. The construction is beefing with Nikki Sharp over some job down in the Badlands. So Nikki sends an enforcer to scare them. But these construction guys, they don't back down. They shot the enforcer and called us to clean it up. Bien, estaré ahí en un segundo. No lo descargaste. Más que nada porque WITranfer te lo archiva. WITranfer me archivó varios archivos que no descargaste. ¿Dónde está el Enforcer? En el tronco. El cliente quiere enviar un mensaje. Con un lanzador. ¿Un lanzador? Tenemos que flipar el auto en un quarry abajo en la BATLAND. Tiene que ser flipado, o sea, no es bueno. Eso es... curiosamente específico. Dime las llave. Cuidado. Los policías están en la mirada. Espero que alguien los descargaste. En el enlace que abras salga aunque sea un clip. Hey Winston. Oye, gracias por ayudarme. En cualquier momento. ¿Estás en tu camino al quarry? Sí. Solo intento recordar cómo trabajar el scoops en el frontloader. Lo siento. No puedo ayudarte con eso. Buena suerte. Eso es lo que dice... Al final... No, no, no tienes que hacer obras mas extras, tampoco, sabes. Simplemente que tú lo veas y te digas... Está entretenido. S**t... ¿Tienes que checar con toda la ventana a las malas? ¿Puedes moverlo? Tengo que mover rápido. ¿Por qué no tengo que flipar el cartón? ¿Qué tipo de mensaje es eso? El viewer que yo busco es muy parecido a ti. La persona que ve estas charlas, estas cosas y se queda. O ve los clips graciosos y se queda. Ahora para obtener el frontloader. Espero que les haya dejado el manual. Vale. Si que es cierto que a lo mejor la cago un poco yo buscando... Pidiéndote que haga risa. ¿Sabes? A lo mejor te hice un poco el lío. Vale. ¿Qué? ¡Ya! Me di cuenta porque con... con Bea sí que... Sí, sí que nos tumbamos de vez en cuando a ver algún video y tal. Hey Winston! Oye, gracias por ayudarme. En cualquier momento, en tu camino a la caja. Sí, solo estoy tratando de recordar cómo trabajar el scoop en el frontloader. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Buena suerte. ¡Vamos ahí! ¡Dia! Tengo que ir a la caja de la caja. ¡Suscríbete al tiempo aquí! ¿Por qué tengo que flipar el carro? ¿Qué tipo de mensaje es eso? ¿Qué tipo de mensaje es eso? ¿Qué tipo de mensaje es suave? ¿Puedes hacer una caja más? ¿Puedo hacer una caja más? Al menos esto es mejor que la la de velocidad de velocidad. Ahora para obtener el loader frente. Espero que se les haya dejado el manual en el cabello.